Buenas tardes, la verdad que sí, son cosas que pasan en el fútbol, pero igual se pudo hacer una muy buena práctica, se pudo mostrar el plantel, se nota que tenemos un muy buen plantel, un grupo unido, y ahora a esperar, tenemos la semana, el sábado ya empieza el campeonato. ¿Se consiguió un buen resultado en La Paz venciendo al subcampeón de Bolivia, al D-Stronger? Sí, se consiguió un muy buen resultado, sacando la altura, creo que Stonger era un equipo muy bueno y un equipo grande, que está por jugar Libertadores, pero se nota que nosotros estamos para algo, estamos para jugarle igual a cualquier uno, pero eso ya pasó, ahora he de mostrar el sábado y empezar de cero todo. ¿Tal vez se tiene el objetivo de imitar al Sport Rosario, que el año pasado ascendió, y este año Binacional, y ahora Sport Rosario tiene una Copa Internacional para su participación en el presente año? Y claro, nuestro objetivo es llevar al Binacional alto, mostrar, porque subió a primera hora, y se nota que hay muy buen plantel, muy buenos jugadores, estamos una semana, se nota que nos estamos ablandando más, y si Dios quiere llegamos lejos. Entonces, uno del primer paso va a ser poder vencer el día sábado a este Cantolao y estar sumando de a tres. Claro, creo que sumando, con mucha humildad, a tres va a ir sumando tres, seis, y después, ya sin darte cuenta, ya está arriba. Si Dios quiere clasificar una Libertadora, hay que soñar.